hola niños como están justo en saludarles en esta ocasión les voy a hablar sobre los ecosistemas que hay en américa pues bien pero antes de eso que es un ecosistema así es es un conjunto de seres vivos que habitan en un mismo territorio donde hay cierto clima y hay relaciones entre los dichos seres vivos pues en américa existen diferentes ecosistemas a ver vamos a imaginar que vamos a viajar vamos al primer ecosistema pradera o estepa es muy bonito verdad pues la pradera se caracteriza porque es un lugar algo seco pero también hay suficiente agua este lugar lo vamos a encontrar en una parte de eeuu canadá y la pampa cuando hablamos de la pampa estamos hablando de américa del sur viajemos otro lugar desierto ya se imaginan el clima que hay ahí verdad así es un gran calor pero déjenme contarles una curiosidad dicen que en el día hay mucho calor pero en la noche es un gran frío pues el desierto es una gran extensión territorial muy seca hay poca vegetación o ninguna y hay muchos animales como hoy me da miedo los reptiles arácnidos roedores aves de rapiña viajemos la selva tropical vean pues la selva tropical se caracteriza porque crecen árboles muy altos y hay clima cálido pero qué curioso también hay abundantes lluvias fíjense y hay mucha vegetación y mucha fauna y entre la fauna están mis hermanos los tapires los osos hormigueros los loros también hay jaguares y los bulliciosos monos vamos a viajar a la taiga la taiga es una región que se encuentra al norte de alaska y canadá y por lo que ustedes ven si el clima es frío y pues van a encontrar muchos árboles de abeto y pinos y algunos animales como osos renos y castores ahora viajemos a la tundra en la tundra pues vamos a encontrar también clima frío pero mucho más frío que en la taiga porque se encuentra ya más al norte de américa más cerca del polo norte y pues aquí por lo mismo que el clima es frío sólo crecen musgos y líquenes y encontramos algunos animales como las ballenas y las focas la sabana que les recuerda la sabana si a mí me trae buenos recuerdos pues yo vivo en regiones parecidas en áfrica las sabanas son llanuras donde hay árboles arbustos y hierbas pero hay épocas donde llueve y hay épocas donde es seco y pues bueno esto lo vamos a encontrar en las regiones de brasil y cerca del río orinoco sabían que el río orinoco nace en el país de venezuela y por último viajemos a la alta montaña la alta montaña se caracteriza porque ahí van a encontrar ustedes sierras y cordilleras pues bien entonces como son lugares muy altos ahí viven animales muy temerarios como la alpaca y la vicuña o aves como el cóndor y el águila y donde podemos encontrar de ejemplo la alta montaña se recuerdan que en toda la américa del sur hay una cordillera que la recorre que se llama los andes pues bien chicos entonces como ven ustedes américa es un continente que orgullosamente tiene muchos ecosistemas diversos verdad y pues entonces debemos estar muy orgullosos pero a la vez también tenemos que procurar cuidar entonces nuestro entorno para poder conservarlos pues bien espero que les haya gustado pero sobre todo que hayan aprendido porque eso es lo más importante sí pues muchas gracias por su atención y nos vemos en otra clase